Hola que tal, soy su amigo de MrFinal1000.com y hoy les traigo como aumentar y como disminuir el capital bueno para esto primero vamos a ver como se hace un registro en una cuenta T bueno en la parte superior siempre vamos a poner el nombre de la cuenta que vamos a registrar en este caso vamos a poner capital tratando de generalizar todas las cuentas de capital en el lado izquierdo vamos a poner todos los cargos lo ponemos en color rojo ya que cualquier cargo nos va a implicar una salida de dinero y en el lado derecho ponemos todos los abonos lo ponemos de color azul ya que cualquier abono nos va a implicar una entrada de dinero más adelante explicaré por qué el motivo de estas dos situaciones bueno proseguimos con las cuentas de capital siempre aumentan abonándose y siempre disminuyen cargándose bueno ahora vamos a la explicación de por qué un abono nos implica una entrada de dinero en el caso del capital las cuentas de capital aumentan abonándose si hacemos un abono nos va a implicar que nuestra cuenta de capital va a crecer esto nos refiere a que nuestros socios nos dieron dinero a nuestra empresa entonces la empresa va a recibir dinero entonces eso se transmite a una entrada de dinero por eso un abono nos implica siempre una entrada de dinero ahora por qué los cargos nos implican una salida de dinero en el caso del capital si nuestro capital disminuye ya que las cuentas de capital disminuyen cargándose entonces va a implicar un ejemplo de que nosotros este le vamos a dar dinero a los accionistas entonces va a ser un cargo que implica una disminución del capital y va a ser una salida de dinero entonces por eso es el motivo de por qué el cargo es una salida de dinero y el abono una entrada de dinero bueno espero me haya explicado este no se olviden de darle click en el dedito para arriba y dejar sus comentarios y también no se olviden de suscribirse si quieren más de este tipo de videos para ustedes me despido desde mrfinance1000.com esta es la típica pantalla donde haces click en algo y ¡Suscríbete!